Ay, mirabe ñaña, no se necesita ser bruja ni hacer una poción para saber si tu amigo, tu xerete o tu saliente es medio vengo, xontolón ñaña. Te voy a dar tres tips ñaña, muy importantes para que sepas quién es de tus amigos, de tus xeretes y tus salientes son xontolones ñaña. Primer tip ñaña, si el hombrecito se pone aretito, se hace la cejita, se viste bonito y se maquilla para hacer ñaña y te dice que es metrosexual, mentira ñaña, la metrosexualidad es una ventanita que oculta la homosexualidad, medio vengo y ñaña, xontolón, te está queriendo estafar, no le creas. Segundo tip ñaña, si le escuchas hablar todita las palabras que dicen las chivitas, por ejemplo, rápido chivo, peña chivo, tanto te demora chivo, cañando, ca, chibiandi, zapalapa, napa, tipilapa, todo eso ñaña, te juro ñaña, te está queriendo estafar ñaña, no le creas medio vengo es. Tercer tip ñaña, si el hombre quiere tomar ñaña, déjale que se emborracha 10, 20 cajas ñaña, ponle la canción tusa y si se empieza a mover como cuando tú estás con quicha queriendo ir al baño, xontolón es medio vengo y ñaña, te está queriendo estafar. Bueno ñaña, ya te he dado mis tres importantes consejos para que no te estafen y no peches por gusto. Cuídense, bechitos.